¿Te acuerdas que hace mucho tiempo sembramos una rosa que cuando me dieron se la iba a dar a ti solamente, que era el pacto de nuestro amor? Traigo una rosa para ti, para ti, para ti, para ti Acuérdate, acuérdate aquí en jardín, es la rosa que tú y yo sembramos ahí Ahora estás andatita solo para ti, solo para ti yo la recogí Porque tú eres la chica que quiero para mí Tú eres la chica que siempre yo soné Tú eres la princesa de mi casilla Tú sabes que yo soy el príncipe Y para ti te traigo una rosa maravillosa Háganme la guardando un corazón Como testigo de nuestro amor Que el más amor sea eterno Traigo una rosa para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Traigo una rosa para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Por ti a los dos hasta el amanecer, le pido a tu otro cielo que proteja nuestro amor que es puro y sincero que nada lo dañe, tu eres la que soñe, que si no se pare mami sea la muerte, porque me tiene como un demente, porque mientras vivo mami yo seré tu caliente, que te proteja cada día, que te des lo que tu necesitas y si quieres mami te doy la vida. Una rosa para otra rosa, la más hermosa de mi jardín, una rosa para otra rosa, la más hermosa de mi jardín. Hey, el príncipe, dando algo que de verdad se siente en el corazón. Echo Records, contemplando el sol, ok? Hey, príncipe. Hey, príncipe. Gracias.